Una persona ha muerto y al menos 14 han resultado heridas este miércoles en dos explosiones en dos puntos distintos de Jerusalén. A primera hora de la mañana se ha registrado una primera explosión en una parada de autobuses que dejó al menos 12 heridos. Todos ellos fueron trasladados a hospitales cercanos, tres están en condición crítica y uno de ellos acabó falleciendo, según ha informado el Servicio de Emergencias Maguen David Adom y la policía. Poco después hubo otra explosión en una parada de autobuses en la colonia de Ramot, en Jerusalén este ocupado, donde tres personas resultaron heridas leves por esquirlas, según el equipo de urgencias médicas United Hatsala. La policía, que ahora busca posibles responsables en las zonas afectadas, sospecha que el suceso se trata de un ataque terrorista, que de confirmarse sería el primero de esta índole en Jerusalén en años. La primera inspección ha confirmado que se colocaron diferentes cargas explosivas en ambas escenas, lo que apunta a un posible ataque combinado. Ante lo sucedido, el primer ministro saliente, Jair Lapid, ha convocado una reunión de seguridad para tratar la situación. Por ahora, ninguna facción palestina ha reivindicado la responsabilidad de las explosiones, aunque el grupo islamista Hamas sí celebró el ataque.